Música Hola que tal, muy buenas tardes, ya estamos aquí en la colonia Huexotitla justamente atrás de lo que es el parque Benito Juárez nos encontramos justamente en la avenida Dos Sur en el cual, pues bueno, ayer en el programa de La Voz estuvimos platicando un poquito acerca de qué es el Kragmaha y bueno, pues ya nos encontramos aquí una vez prometiendo lo que dijimos ayer en el programa si nos podemos dar cuenta, de este lado a mis espaldas se encuentran lo que son las instalaciones de la Benemérita Autónoma Universidad de Puebla y bueno, pues qué más les puedo comentar que vamos a tener un lindo reportaje, una linda tarde y bueno, qué más que ustedes puedan checar y nos puedan seguir en esta hermosa tarde para ver qué es lo que vamos a estar teniendo Bueno, pues ya estamos aquí adentro de las instalaciones ya estos chicos ya están empezando a hacer sus calentamientos veamos qué tal les va en esta nueva jornada de ejercicios y vamos a ir a hacer una nueva jornada de ejercicios se van a ir bajando los desarrollos y vamos a ir bajando los desarrollos y vamos a ir bajando los desarrollos y vamos a ir bajando los desarrollos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Apucate demasiado fuerte! ¡Suscríbete! ¡Bravo, bravo! ¡Vámonos! ¡No se vean las manos! ¡Dale los ojos! ¡Y mueve! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡C feu, traía, traía! ¡Cuello! ¡Vamos! ¡Apaque, dos! ¡Vamos, rode! ¡Caque, caque, caque, caque! ¡Suscríbete! 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 ¡Pégame! Pégame. ¡Pégame! ¡Ok! Me salgo hacia otro lado. No me quedo parado porque yo lo tengo que buscar hacia su espalda. ¡Ya lo tengo atrasada! Vamos a dar una repasada. ¡Ok! Derecha y izquierda 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 y izquierda Derecha y izquierda y izquierda y izquierda Derecha y izquierda y izquierda Derecha y izquierda y izquierda con esto lo voy a controlar aparte de que van a ir mi dedo ok, espacio para 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 5 y gira el cuerpo es así esa es la base es la base me están sacando me van a armar la otra vez me salgo de la línea de corte no me voy a poner esta, esto va por aca con la parte venido por un lado otras con las manos 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 en los manos el control dame tu dinero ándale no te estás diciendo por eso rápido dame tu dinero eso es si yo no me meto presión tendría que me metan pum me metan afuera no no dame la cabeza no me veas dame la cabeza dame tu dinero en lo que es dame la cabeza que está viendo donde está si por favor ya dame tu dinero yo estoy viendo donde está el arma yo ahorita tengo otro control pero salgo de la línea de cortes hey acuérdate que es cruzado ok y salgo del lado contrario de donde pongo el arma de acuerdo las manos a la altura del arma acá no funciona aquí y corro ok por atrás y corro ok de lado y corro por adentro del mismo lado son de acá son cuatro es por acá y por acá si ok listo ahora corre porque el otro ya tiene filo su cuchillo si no corres frat 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 asajealo ok por atrás asalta todo tu dinero todo tu dinero dámelo dámelo todo tu dinero pero si no tengo por favor no me hagas nada chico ok alcánzalo y córtalo ok ya sabe como tiene que frenar corro corro para que no haya algún accidente ok vámonos por atrás es un semicírculo y la palma va a presionar es muy fuerte entonces ocupa las dos una agarra fuerte 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 y dos de acuerdo nosotros le vamos a llamar que esto es una es una puerta y por esa puerta va a salir mi mano de acuerdo si gira yo te estoy agarrando muy fuerte entonces tu ocupa la otra mano y presiona hacia abajo uno gira ok ahora ponte más natural no te lo pasas así toda a ti uno dos y tres ahora sujetame tú todo tu peso va a ir sobre esas dos eso ok ahora sujeta y vas a correr ok listo si yo quiero agarra fuerte agarra fuerte 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 por acá por acá no va a salir porque está este por abajo tampoco porque están estos tiene que salir por acá pero por acá está muy ancho mi muñeco tienes que girarlo y abre aprieta fuerte 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 ¿ya viste que ya salió? ¿sí? a ver pero no ya medio salió pero no ha terminado solo la vas a jalar y la vas a jalar con todo tu cuerpo aprieta fuerte ok pero te dijo dos cuchillos por pareja sí van a hacer pelea de cuchillo y lo vas a jalar con todo tu cuerpo agarra ok así parada no va a salir tienes que jalar el cuerpo hacia atrás en ese caso sería ese pero tiene que ser de inmediato porque tú estás parada esperando la combi estás parada hablando por teléfono ok mandando un mensaje eso tendrá que ser rápido de acuerdo vas a hacer un gesto de sorpresa hacia atrás para que tú veas a dónde está el arma voltea asáltala ahora con todo tu cuerpo vas a hacer un giro y vas a dar un manotazo para pegar su mano y su arma a su cuerpo levanta tu pierna y vas a pegar hacia atrás no hay pierde pega y corre otra vez vuelve a practicar con ella entonces asalta otra vez las manos eso a la altura del arma va pega y corre ok otra vez ahora tienes que tener esa capacidad de diálogo y de sorprenderte y de negociar de acuerdo con él cuando él no está saltando no espera una vez me asaltaron y realmente me quedo mudando por eso se entrena así ¿y qué hago? por eso lo tienes que entrenar así para que no caigas en ese estrés y en ese pánico tú vas a estar entrenada que cuando sientas una navaja y que te griten y que te ofendan tengas eso sí, sí te voy a dar la mirada por favor no me hagas nada en lo que tú negocias y tú hablas tú ya estás pensando ahí está el arma es lo que voy a hacer ¿qué técnica? ¿cuál de las 5 o 6 técnicas que yo tengo voy a aplicar cuál es la adecuada para este momento ¿de acuerdo? pero él me va a gritar me va a pegar me va a jalonear y yo tengo de trabajar sobre ese estrés ¿de acuerdo? pero no tengo nada pero sí no tengo nada ¿ok? tienes que tener esa capacidad de negociar por eso es que entrenamos así simulamos todas las acciones para que el día que te pase afuera no te quedes trabada él va a poner el arma te va a sujetar igual las manos van a la altura del arma tú las pones acá y no va a funcionar no puede funcionar una técnica así porque va a cortar cuando yo la baje va a cortar tengo que hacer un espacio entre mi cuerpo y el arma porque él está ¿ok? pero al mismo tiempo voy a pegar abajo si yo pego muy fuerte de este lado esta zona es muy sensible ¿de acuerdo? ¿sí? puedes ocupar otra técnica que pega así y va a hacer que sus dedos hagan esto ¿de acuerdo? y puedes soltar el arma suelta el arma ¿ok? porque es muy sensible esta zona ¿de acuerdo? al mismo tiempo que yo voy a sí al mismo tiempo que voy a pegar a genitales ¿ok? y voy a salir del lado contrario de donde está el arma porque si todavía la tiene en la mano si salgo de ese lado puede cortar tengo que salir de los lados contrarios ¿me? si yo la... ah ok entonces se pega con la mano son contrarios y salgo por el lado donde no está el arma ¿ok? listo igual las manos a la altura del arma así las manos y muestra que no tienes nada que eres muy débil tienes que negociar eso con él ¿ok? ¡tac! esta pega y esta bloquea corre para ahí ¿ok? hazle más rápido ahora sáltala listo listo estoy hablando por teléfono mi manita acá y llega y me agarra me agarra ¿de acá? si de esta al revés ok y con el mismo teléfono que yo tengo en la mano puedo pegar ¿ok? o si me agarra de esta igual ¿de acuerdo? agarra de esta ¿esta? esta ¿sí? la que es la que está ocupada el teléfono se lo tengo que acabar en su cabeza como de lugar después me voy a comprar otro ¿de acuerdo? pero mi vida ya no ¿ok? ¿sí? o lo aviento es igual ¿ok? de este lado de este lado por ejemplo ¿de esta mano libre? ¿de esta mano? esta ¿ok? y lo puedes aventar ¿de acuerdo? acá no hay reglas ¿sí? la única regla es que tienes que llegar a tu casa como de lugar ¿sí? si le avientas el teléfono o igual si asalta ¿ok? por ejemplo tú hacemos un cuchillo ¿ok? y tú estás descuidada y asalta el teléfono aunque no pegues pero puede ser un arma me estás pidiendo el dinero el teléfono ¿de acuerdo? ¿ok? y lo puedes aventar o puedes ocupar el teléfono como como un distractor ¿de acuerdo? ¿qué quieres? mi teléfono si te lo voy a dar ¡pum! ¿ok? si mi teléfono si, si te lo doy ¿de acuerdo? avientas fuerte a la cara o va a ir por el teléfono es lo que quieres el teléfono ¿de acuerdo? estira la mano para el teléfono ¿ok? vas a tú le das el teléfono va a tener una mano ocupada tú estás libre tienes que trabajar sobre esas dinámicas ¿de acuerdo? entonces es muy práctico muy efectivo no hay mucha ciencia para eso no hay mucha ciencia para eso no hay mucha capacidad no hay mucha capacidad ¿o sea la... bueno pues ya para finalizar estas técnicas del crack maja pues ya siendo exactamente las 9 de la noche tenemos el placer de poder estar acompañado de Luisabel muchas gracias por habernos aceptado en este entrenamiento y pues algo que nos quieras platicar al respecto bueno al contrario darles las gracias a ustedes por darse el tiempo de venir y practicar y probar un poquito de lo que es el crack maja y nuevamente invitarlos al curso que vamos a tener el día sábado 28 de julio es de 4 de la tarde a 10 de la noche, es un curso intensivo con técnicas muy básicas aplicadas a la vida real que cualquier persona, hombre mujer de cualquier edad puede practicar sin importar que tenga antecedentes de que haya practicado artes marciales o algún sistema de defensa personal o que tenga muy buena condición física aquí solitos la van a ir adquiriendo y vean nuestra página de internet nuestro blog para que estén más informados de que es el crack maja vean los videos vean los horarios también los horarios que tenemos por parte de la universidad que son martes y jueves de 6 a 7 de la noche en el Polideportivo de Ciudad Universitaria y de 8 a 10 de la noche aquí en la 2U Bueno pues muchísimas gracias esto fue todo por hoy esperamos que este reportaje les haya gustado y sigan escuchando lo que es el programa La Voz hasta luego Bueno ya saben por si pasa algún asalto o algo ya saben como prevenirlo con las técnicas del crack maja y bueno pues sigan escuchando el programa La Voz les mando un hermoso saludo y un abrazo nos vemos el próximo miércoles a partir de las 3 de la tarde de 3 a 5 pm en www.oxigenradio.com Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!